Hola mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este canal donde les compartimos casas de construcción nueva y muchos tips para que ustedes empiecen a crear riqueza de bienes raíces. Y bueno para los que no me conocen yo soy Johanna de JC Natural Group y de XP Realty y bueno el día de hoy los quise traer a esta comunidad que es una comunidad que ya está en proceso pero están sacando la última sección y bueno los precios están increíbles aquí en el área de Katy, Texas. Esta comunidad queda muy cerca al área de Santerra donde hay mucho desarrollo para todos los que están pensando en comprar en un área que tenga mucho desarrollo con alto crecimiento y valorización pues bueno esta comunidad es excelente y el builder que les voy a estar mostrando hoy se llama Beeser Homes. Entonces bueno para los que no se han suscrito ya saben no olviden suscribirse en este canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos que tenemos todas las semanas y ahora sí acompáñenme a ver esta hermosa casa. Bueno y aquí me encuentro en el modelo que se llama Austin y este modelo tiene tres habitaciones, dos baños y aproximadamente 1600 pies. Bueno este modelo realmente es muy espacioso digamos que para muchas personas que están comenzando, inician la búsqueda de su casa y no saben muy bien de los pies cuadrados. 1500, 1600 pies cuadrados es un excelente tamaño digamos si no estás buscando una casa muy muy grande pero tampoco muy pequeña. Y bueno Beeser Homes se caracteriza porque ellos tienen diferentes paquetes que ustedes pueden escoger o diseñar digamos que tienen un paquete básico medio y otro que es un poquito más lujoso ahorita se los voy a mostrar. Estas casas tienen los techos altos aproximadamente de 10 pies lo cual los hace ver bastante amplias entonces también es algo muy bueno. Y bueno los terminados la verdad que son muy bonitos. Beeser Homes se caracteriza también por tener muchos modelos o floor plans entonces ustedes pueden escoger diferentes como siempre les mostramos la casa modelo pero hay muchos más modelos de los cuales ustedes pueden escoger. Ahora sí acompáñenme a ver este hermoso modelo. ¡Vamos! 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 Bueno y se estarán preguntando cuál es el tax rate y el HOA aquí en esta comunidad. Bueno el tax rate aquí es muy bueno es de tan solo el 3.09% lo cual es más bajo que muchas de las comunidades nuevas que están aquí ya que están aproximadamente al 3.5%. Algo que también es muy bueno en esta comunidad es que permiten inversionistas entonces si tú estás pensando comprar una casa para invertir para rentarla también es una excelente opción porque KERI es un lugar donde compran mucho hay muchas rentas se mueve mucho el mercado entonces es excelente. El HOA es de solo $500 dólares lo cual es excelente también digamos que si tú no estás tan interesado en una comunidad que tenga tantas amenidades o piscinas grandes o que pues más o menos están alrededor de $1,500, $1,200 esta comunidad pues tiene su parque tiene sus áreas verdes para que camines que les vamos a mostrar un poquito pero bueno tiene un HOA para todas esas personas que buscan algo más económico. Bueno y aquí como siempre les mostramos los patios bueno esta constructora también les está ofreciendo el patio cubierto incluido cuando nos preguntan digamos cuáles son las mejoras de las casas que no todas las tienen o no todos los constructores las ofrecen bueno el cover patio es una de ellas que les pueden cobrar un dinero adicional dependiendo de digamos como ustedes lo quieran la extensión pero en esta constructora en este momento ahorita lo están dando incluido lo cual es un muy buen beneficio para todos ustedes. Adicional a ello lo que están ofreciendo aquí en esta constructora es hasta el 6% para pagar sus costos de cierre entonces es increíble y aparte de eso la lavadora la secadora la nevera también tienen los garters como se les dice o la parte de las canaletas que también es muy importante y no todos los constructores los ofrecen así que bueno realmente nosotros que estamos por Katy en muchas constructoras este constructor tiene muchísimo muchísimo que ofrecer y muchos beneficios en este momento. Bueno y ahora me encuentro aquí en el centro de diseño como les digo bueno Viser les ofrece diferentes paquetes y les voy a explicar un poquito de cómo funciona básicamente tenemos este que se llama el vintage este paquete es el que viene con la casa incluido y bueno acá les van a dar los gabinetes de este color con la con la baldosa de este color va a tener tapete y también va a tener un piso de vinil lujoso ya si ustedes quieren otros colores otros diseños este es el segundo paquete que se llama Urban and Uptown entonces ustedes pueden escoger digamos otros colores si prefieren un color más clarito más oscuro déjenos en los comentarios que les gusta más. Más o menos para que se den una idea si ustedes quieren mejorar el paquete más o menos les va a costar alrededor de 7 mil dólares para este que es el intermedio ahorita la constructora les está dando hasta 15 mil dólares para que ustedes lo gasten digamos que como lo inviertan como quieran en la casa entonces ustedes pueden digamos que usar parte de ese dinero para digamos que mejorar el paquete si así lo prefieren. y este bueno esto tiene granito y estos son los colores de los gabinetes y este es el paquete más lujoso este aproximadamente para mejorarlo les va a costar unos 15 mil dólares entonces ustedes también podrían usar eso ese dinero que les están ofreciendo ahorita de incentivos y bueno aquí como ustedes pueden ver ya los colores los diseños esta que es la parte de el backsplash que bueno tienen un poco más de diseño y es cuarzo en vez de granito entonces digamos que el material y la calidad es un poco menos mejor ya obviamente va en gustos y en presupuestos pero tienen muchas opciones para escoger. Bueno y aquí nos encontramos en otra de las habitaciones como les digo esta casa tiene tres habitaciones son dos habitaciones secundarias y ellos las han convertido bueno en el centro de diseño y esto es donde ellos les muestran el proceso de cómo construyen y bueno Viser Home se caracteriza también por construir casas de mucha calidad y de eficiencia energética uno de los procesos que ellos hacen como pueden ver acá en la parte de arriba es que ellos usan algo llamado el foam insulation si ustedes ven también ahí hay un conejito donde muestra que no importa lo caliente que esté obviamente por la insulación el conejo no se derrite entonces ellos muestran eso porque ellos realmente tienen muchas capas con las que construyen al no todos los constructores lo hacen de la misma manera y ellos nos resaltan que ellos básicamente van a colocar este foam insulation después van a colocar un inch un inch o una pulgada de esta parte en el exterior después viene el plywood o la madera y después viene esta cobertura antes de poner la parte del siding donde se van a poner ladrillo o lo que ustedes escojan colocar en la parte exterior entonces digamos que ellos se han enfocado mucho en realmente tener esa insulación propia para la casa y realmente muchos de los consumidores pues resaltan el ahorro que tienen en la parte de energía ellos aquí básicamente tienen otras de las cosas para resaltar y es también el aire acondicionado ya que tienen unos filtros extras que filtran hasta tres veces el aire de la casa entonces bueno también es algo que ellos resaltan por su calidad de construcción y también todo lo que usan en sus casas son de un poco mayor calidad que otros constructores entonces es bueno que ustedes lo sepan bueno y ahora les quiero mostrar un poquito el desarrollo de esta comunidad para que ustedes vean cómo se encuentra y como les digo no hay muchos lotes aproximadamente hay 40 así que si están interesados realmente es un muy muy buen deal como se le dice y bueno esta es básicamente la sección que están vendiendo aquí están básicamente las casas que están en construcción en este momento estas hay un par de casas de inventario y las otras más o menos son para construir dependiendo en qué fase se encuentre bueno se puede tardar aproximadamente unos 6 meses en construir pero como les digo ellos ahorita están ofreciendo muchos beneficios y ellos tienen diferentes planos ahorita les vamos a mostrar una casa que es un poco más pequeña que esta pero está está ahorita en construcción pero para que se den una idea y bueno y se estarán preguntando también cuál es el precio de estas casas muchos de ustedes como cuánto vale esta casa que es como la pregunta del millón bueno esta casa ustedes la pueden empezar a construir desde los 295 mil dólares realmente pues es un muy buen precio para comenzar ya si ustedes le quieren agregar un poco más puede subir tal vez a los 300 pero pues eso depende digamos de cada gusto y ahorita les vamos a mostrar una que es de 1200 pies que es un poco más pequeña para que también se den una idea y bueno aquí la comunidad tiene como les digo una parte donde está la parte de juego de los niños y tiene un laguito y aquí vamos a ver también como les digo todos los modelos que ellos tienen en muchas constructoras son muchos modelos nosotros les mostramos uno pero siempre hay para todos los gustos por ejemplo en esta casa podemos ver diferentes como le dice selecciones donde ustedes pueden por ejemplo escoger la cocina que sea de este estilo o si prefieren la cocina con un estilo digamos con la isla aquí en la mitad también lo pueden hacer así o si quieren escoger la ducha o si quieren escoger solo como les digo la tina entonces tienen opciones para escoger lo que ustedes quieran y algo que también es diferente aquí bueno para todas esas personas que usan carros eléctricos y ustedes saben que se están volviendo más y más famosos bueno esto es desde el punto de vista también de vender la casa más adelante tienen el blog para que ustedes pues conecten su carro eléctrico entonces bueno también es algo novedoso en esta constructora ahora sí bueno vamos a ver el próximo modelo vamos bueno en este momento nos encontramos en el modelo HICE está todavía en construcción pero queríamos mostrarles para que ustedes aprecien los diferentes diseños este modelo tiene tres habitaciones dos baños y mil doscientos seis pies así que ahora sí vamos a ver bueno aquí es más tan proceso de construcción pero como ustedes pueden ver esta cocina es un poco diferente para todos los gustos los que les gusta la isla en la cocina o los que les gusta así tipo L cuéntenos que les gusta más y normalmente bueno algo que también quiero resaltar es que cuando las casas están en construcción usualmente se ven un poquito más pequeñas ya cuando están terminadas como que todo se ve mucho más amplio entonces normalmente se ven así pero bueno acá pueden ver también los terminados el tipo de cuarzo esta casa tiene cuarzo tiene digamos que el paquete de los de los más lujosos que vimos de los que les mostré inicialmente y también están incluyendo la parte del patio cubierto que bueno también es algo algo súper bueno en este modelo tiene tres habitaciones como les dije entonces bueno vamos a ver el resto de esta casa la primera habitación que vamos a ver es la parte de la habitación principal para que ustedes aprecien un poquito la diferencia con el otro estilo entonces bueno la verdad está amplia como les digo pronto se ve no se ve tan grande en las cámaras pero les aseguro que cuando se termine queda un poquito más amplia y aquí ustedes pueden elegir la parte de la shower o básicamente una regadera en vez de la tina y bueno en esta tenemos solamente un vanity o una lavamanos para una persona en la otra eran dos y aquí tenemos el closet que pues está con muy buen espacio como les digo esta casa es 300 pies más pequeña que la otra entonces pues van a ver un poquito la diferencia pero los espacios están bien distribuidos y en este lado para las personas que les gusta tener como la habitación principal va a estar al fondo de la casa y en el otro lado vamos a encontrar las dos habitaciones secundarias vengan por acá por acá no tenemos mucha luz aquí vamos a encontrar la lavadora la secadora este va a ser el baño que van a compartir las dos habitaciones y aquí pues van a ver la primera habitación con su closet y por aquí vamos a tener la segunda habitación bueno la tercera también tiene pues su closet aquí para que lo aprecien cuéntenos cómo les parece obviamente la primera era la casa modelo se ve un poco diferente pero pues queríamos que vieran otro tipo de modelo como en esta constructora solo hay una casa modelo y bueno ahorita no tienen tanto inventario están construyendo pero espero que les haya gustado este modelo también bueno y no me podía ir sin dejarles saber el precio el precio de esta casa no es un poco más pequeña es desde 275 mil dólares bueno lo cual en Katy realmente es un muy buen precio ya que los precios se han estado valorizando y han subido bastante entonces este precio la verdad es excelente para el tamaño de casa bueno mis queridos amigos muchas muchas gracias como siempre por ver este canal realmente valoramos mucho a todos ustedes que están ahí pendientes de todas las comunidades en Houston y sus alrededores y como siempre realmente cualquier video que ustedes quieran ver ya sea informativo sea de alguna comunidad déjenos saber estamos aquí pues para poderles proveer toda la información que ustedes necesitan así que cualquier cosa que se les ocurra solo coméntenos y nosotros con gusto vamos a obviamente a crear esos videos para ustedes y bueno ya saben si ustedes están también interesados en vender su casa en cualquier lugar nosotros tenemos un equipo en todo Estados Unidos y alrededor de 17 países para ayudarlos en lo que necesiten también creamos pues aquí en Houston todos los shots así como ustedes ven el drone todo para vender su casa por la mayor cantidad de dinero y si estás buscando ser agente de redes raíces o entrar en esta carrera bueno también te podemos ayudar y asesorar tenemos una red muy muy grande para poder ponerte en contacto con la persona en el área que te encuentres entonces bueno ya saben nuevamente si les gustó este video realmente nos ayudan mucho mucho si nos dan un like que se suscriban para que no se pierdan ningún video de los que tenemos yo soy Johanna de JC Natural Group EXP Realty y nos vemos en el próximo video